Mi idea era grabarlo este año, pero yo creo que mejor lo voy a grabar a principios del próximo. ¿Cuánto tiempo llevas con el show este? Pues es que había empezado a planearlo en el 2019. Y dije, ah, mira qué padre. Empezado a planear. Sí, o sea, como que ya tenía tiempo haciendo stand-up. Pero para armar un show así como tal, pues no, o sea, nomás era de, ah, voy y me subo a cualquier lugar que me den chance de subirme. Y a veces hace cinco minutos, a veces diez, a veces te piden media hora. Y muchas veces ni la tienes, pero ahí vas a hacer la cara. Sí, o sea, tenías cuatro años ya, por así decirlo. Haciendo stand-up y a partir de ese año empezaste a considerar hacer tu primer especial. Sí, dije, ok, vamos a... Tenías cuatro años así aventándote, ¿no? Pues sí, nomás haciendo stand-up así como que con lo que se pudiera. Y ya por ahí del quinto año cuando empieza a pegar el podcast de Leyendas Legendarias fue de, ah, mira, pues igual puedo aprovechar. Puedo ya como que armar bien un set de una hora y luego puedo tal vez salir de gira. Eso fue a finales del 2019. Entonces agarré un lugar allá en Juárez, un cafecito que se llamaba Este Cielito Lindo. Un café porque le cabían 20 personas. Hice cuatro shows así en un mes como para irle dando forma. ¿Cuatro shows del mismo show? Del mismo, sí. Para ir como que revisando notas y todo. Y luego dije, ah, no, pues a principios del 2020 me aviento otra corridita así y salimos. Y luego, pandemia. Sí. Ajá. ¿Y te estuviste cuánto encerrado en cuestiones de comedia? Bueno, de eventos. Ay, güey, pues sí, este, prácticamente hasta que se renovaron como año y medio que fue de, empezaron a hacerlos, pero con los lugares a capacidad así de 30% limitada. Perdón, el brisket. No, y este, y cuando regresamos, como que agarré la rutina otra vez y fue de, ay, güey, pues es que ya pasaron dos años casi desde la última vez que lo hice. Y como que ya no me gustó exactamente cómo estaba estructurada. Dije, ok, vamos a trabajarla de nuevo. Entonces la primera versión que probé en el 2019, la versión que está ahorita, pues es como 50% diferente mínimo de todo. Sí, una pregunta que te quería hacer porque hace como una semana vino, bueno, se me subió el muerto, que es Iván Solín y Alex Quiroz. Sí, nosotros andamos en Veracruz. El Alex Quiroz me mandó mensaje de, eh, güey, te puedo, ¿puedes ir al show? Y yo, no, güey, voy a estar en Veracruz. Bueno, vamos a ver un show de más en un día antes en Juárez. Dije, güey, desde un día antes me voy a Veracruz. No mames. Sí, man. Bueno, y cuando ellos vinieron, pues yo tenía la posibilidad de grabar con ellos, no se dio. Pero al investigarlos, pues había unas preguntas acerca de cuánto cambiaba tu especial o cuánto tiempo de prueba tenías alrededor de lo que tú, pues tenías en tu gira, ¿no? Ajá. Entonces me llama la atención preguntarte a ti, digo, no sé si tenga que ver el hecho de la pandemia o si a partir de que se reanudó la pandemia también había un porcentaje de cambio en tu rutina como la empezaste a girar ahorita. Sí, o sea, desde que regresamos fue como de, dije, estos 20 minutos de plano yo no los quiero usar. Ok, o sea, fue el inicio. Sí, el inicio de la pandemia fue de ya, o sea, el 20%, no, si son 60 minutos, el 30% del show ya, bye. Un tercio del show dije, nah, vamos a ver qué más se me ocurrió. Y luego por ahí, este, como un año después fue de, estos otros me invitaron a grabar para el podcast de stand-up de Spotify. Me dijeron, ah, pues te piden de 10 a 12 minutos que ya si los usas aquí ya no se pueden grabar en otro lado. Ok. Entonces dije, ok, estos 10 minutos los voy a sacar de aquí y pues ya no los voy a poder usar. Entonces como ya no los voy a poder grabar, pues ya para que los diga en vivo, o sea, ya que se queden ahí grabados en el pedo de Spotify. Entonces ya me deshice de media hora de, o sea, de lo que tenía. Digamos que no lo mataste, simplemente lo, lo hice en adopción. Lo retiré, así, ok, bueno, este pedo ya no va a ser parte de este show, pero ese queda para la posteridad. Ajá. Y luego ya fue de llenar esos otros 10 minutos. Y sí va cambiando, o sea, desde, cada comediante tiene su proceso, ¿no? Hay unos que les toma menos tiempo que a otros escribir. Hay unos que cada año pueden armarse un show nuevo, otros que les toma dos, tres años o más. La verdad, este es como que mi primer, así, show completo ya bien armado y todo. Y pues, digo, con todo y pandemia, pues ha tomado tres años armarlo. Ok, pero ¿no hay una cierta, un cierto momento como de micrófono abierto alrededor de tu show? Pues sí, o sea. O al inicio, o cómo funciona. Por lo regular, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy con esto y que digo, ok, bueno, ya tengo la meta, ¿no? De 2024 quiero sacar este material ya como un especial. Tengo que tener material para cuando termine esto, ¿no? Entonces, ahorita, pues sí, o sea, en las giras y todo hago este material y luego, pues en los open mics ahí en Juárez. Que de hecho es el objeto que traigo, güey. Ok. En los open mics ahí en Juárez, ahí es donde pruebo material que no es el que estoy usando ya en el show. Porque, pues, el show ya está armado. Es independiente, sí.